Hoy anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país. Con este anuncio dejó de ser un rumor. El mortal coronavirus estaba en Panamá. Nada sería igual desde ese momento. Grandes empresas, industrias, el comercio en general, todos debían someterse a estrictas cuarentenas que implicaban el cierre de actividades. Algunos, los menos, simplemente aprendieron a operar en medio de la pandemia. Desde el momento en que se declaró la pandemia, el Canal de Panamá tomó medidas inicialmente enfocadas en una prioridad, que era mantener la seguridad de la fuerza laboral. Salimos e hicimos una campaña muy, muy, muy agresiva de compra de insumos. Se sumaron medidas probadas en el mundo para detener el contagio. Entonces, desde el punto de vista del distanciamiento social, que era tan importante, también tomamos decisiones muy importantes. La principal de ellas fue que íbamos a enfocarnos solamente en la actividad de la operación de tránsito. En casos donde no se podía tomar vacaciones, porque había actividades que no podían dejar de hacerse, pero que se prestaban para hacerse remotamente, algunas personas empezaron entonces con el proceso de teletrabajo. La historia de la actividad bancaria en Panamá a partir de COVID-19 es igual de interesante. Yo digo en algunos espacios, los bancos somos una industria que estamos acostumbrados a trabajar con riesgos, a medir los riesgos, a tener escenarios, a tener planes de contingencia, hablar de riesgo de crédito, hablar de riesgo de mercado, de riesgo de liquidez y hablar de riesgos operativos. Pero yo digo que a mí me encantaría ver si hay algún banco que dentro de alguno de esos escenarios de riesgo tenía escrito pandemia, porque creo que nadie lo tenía realmente. Hoy los bancos estamos en promedio en un 60-70% de nuestros equipos de trabajo administrativos trabajando desde sus hogares. ¿Qué hemos hecho? Medidas muy concretas. Colaborador que pudiera trabajar remoto, habilitamos esa opción. Colaboradores que eran requeridos a trabajar de forma presencial, habilitarles, uno, espacios seguros, niveles de nebulizaciones de edificios, desde medidas de limpieza fortalecidas, desde el acceso a temas tan sencillos como el alcoholado, lavado de manos, desde el tema de protección, mascarillas, desde los shields que usan para proteger a nuestros colaboradores que tienen contacto con clientes. En el caso de las telecomunicaciones, la pandemia impulsó un deseo colectivo de estar conectados. El hecho de la pandemia nos demostró como compañía lo que se ha demostrado como país y como mundo. Muchos de los paradigmas y los rechazos a estos proyectos que teníamos se desvanecieron. Las personas o los administradores que pensaban que no se podía trabajar de forma distribuida se vieron obligados a hacerlos. Así que eso adelantó ese proceso y definitivamente llevamos más de 90 días trabajando de forma remota, atendiendo al más de un millón y medio de clientes que tenemos y pudiendo satisfacer la mayoría de sus necesidades. Todavía se respira incertidumbre, pero los sectores fundamentales de la economía nacional tienen claro hacia dónde deben apuntar los esfuerzos. Y en este sentido, lo que la empresa tiene que trabajar en este tercer estadio de reinvención es en su resiliencia. Orgullo. Como panameños, así como nos sentimos muy orgullosos del canal, y yo me siento muy orgullosa como panameña del canal de Panamá, debíamos yo creo que también sentirnos orgullosos del sistema bancario. Intercambio de experiencias. Poder compartir esas experiencias y ver cómo las apoyamos para que se digitalicen, que desarrollen las capacidades para trabajar desde la casa, que desarrollen las capacidades digitales para conectar y atender a sus clientes, entender qué es lo que ellos necesitan. Va a ser la norma del futuro y aquí estamos para apoyarnos. Y lo más importante, capital humano. Para nosotros es importantísimo que nuestra fuerza laboral esté sana, motivada y siempre dispuesta a dar lo mejor de sí para seguir la operación del canal de Panamá. El progreso de una nación está ligado al compromiso de sus ciudadanos. La pandemia ha mostrado el rostro noble de hombres y mujeres que aman su patria y que se esforzarán por salir adelante en medio de un escenario difícil. Así lo haremos, porque juntos somos Panamá. ¡Gracias!